¡Muchas gracias! La situación es difícil, no rescatarme no puedo Ya no te noto la misma, me estás poniendo los cuernos Por favor, mírame, mientras te estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu amor, ¿cómo explicar en el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo hacer para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Y ellos, ¿quiénes son? Tropical de San Andrés Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón abierto, se va llamando a ti En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí No, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más La sesión, veo, me duele 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 La sesión, veo, me duele